Yo soy el doctor Tejado, de origen español, nacionalidad extrema marocca. Yo le pose la cuestión al interlocutor, qué es que yo prefiero concernar los resultados de hoy. Yo le pose la cuestión, ¿vos saben todos los días? 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 Yo soy el doctor. ¿Quién es quien va a ganar? 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 Se tiene amor, partage, doble nacionalidad y, por tanto, se le hace el sol. Yo sé que los maroccos están en buena equipa, España en buena equipa, y hay de abajo y de abajo, los resultados son ciertos. ¿Quién es el mejor?